¡Oh, sí! ¡Bienvenidos al raporte, amigos! Algo de muy bien, ¿no? Gracias, muchas gracias. Ya está con nosotros Beatbox México. Ahí está México también. Vamos a ver qué temas vamos a tocar el día de hoy. Muy bien, muchachas. Ábranse poquito para ver la pantalla. Ábranse ALB. Muy bien. El primer tema de hoy es... Abrazo a El Paso y a todo USA. La están pasando muy mal. Hay momentos de mucha tensión. El que sigue es... Azteca hizo justicia a nuestra lucha libre. Función de lucha histórica. Arraparon al Dr. Wagner. Sigo llorando. La que sigue es... Roban casa de monedas sin el profesor. No tenía un profesor y aún así la robaron. Se llevaron como 50 millones freestyle México. Imagínate qué harías. Imagínate las rastas que comprarías tú. El que sigue es... Kevin Berlín. El flojo más exitoso. Entrevistaron a este atleta. Dijeron, yo no sé, la verdad, que los flojos no pueden progresar. Él dijo, yo soy flojo y me va bien. Otro es cirra, por ejemplo. El que sigue es... No todos los metros miden lo mismo. Fíjense qué ironía. Hay metros más pequeños como este que sacaron. Mira, es un metro pequeño, amiga, rubia. Mira, a verlo. ¿No te da ternura? Qué hermoso. El que sigue es... La estrella de Guillermo del Toro. La estrellota, ¿no? Yeah. Dicen que abarca como dos cuadras. La estrellota. Y finalmente creo que es el último, ¿o no? Sí, correcto. Es el último. Muy bien. Entonces, ¿tienen el ritmo ya en cabina? ¿Están listos aquí en el foro? Sí. Freestyle México, ¿están listos todos? Sí. Suéltala, suéltala, suéltala el beat. Oh, sí, oh, sí, ya lo estoy sintiendo. Uh, 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 esto sí me está llegando. Hasta el mero ni es. Oh, sí, oh, sí, ahí te va, ahí te va. Yo, yo. Uno, dos, tres, probando el microfón. Acérquense todos a la televisión. Aunque no parezca esto, es un noticiero. Yo soy Jorge Zarza, pero mucho más ñero. Oh, sí. No es que Jorge Zarza sea ñero. O sea, yo nada más, no sé, lo escribí mal. Un saludo para Jorge Zarza, un beso en el bigote. Yo, ahí te va, ahí te va, ahí te va, yo. Abrazo a la gente que nos ve en el gabacho. Están viviendo un momento súper gacho. Deberían mudarse a esta ciudad. Aquí no hay nada de inseguridad. La mejor broma que he dicho. Ay, no. Oh, perreo por la seguridad. Oh, sí, oh, sí. Ahí te va, ahí te va, yo, yo. Oh, oh. Wagner y Temón se enfrentaron. El pelo y la máscara se apostaron. Si eres joven, por favor, escucha. Durante una lucha no te quites la capucha. Oh, no. Seguridad es primero. No importa cuántas caídas. Hay que estar bien protegida. Oh, sí, oh, sí. Oh, mejor. Nunca pelo, eh. Nunca pula cabellera, no. Yo, yo. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Yo, yo. La casa de la moneda fue asaltada. Se llevaron una millonada. Dicen que vieron a esos sicarios comprando caguamas con centenarios. Eh, ¿sí traes cambio de un centenario, amigo? ¿O no? Uh, ahí están los sospechosos. Uh, uh. Sí están bien bellacosos. Oh, sí, aventando centenarios. Ahí te va, mija, mija, yo. Uh, ahí te va, ahí te va, yo. Kevin Berlín es como cualquiera. Un chavo normal que le da flojera. Aún así, entrena muchas horas. Y tú, viendo descuidos de conductoras. Uy, descuidos de conductoras de Venga la Alegría. Estaba Tajalín en Mayitas. Uh, uh, uh. Invierte tu tiempo. Ok, yo también veo esos videos. Yo, ahí te va, ahí te va. Uh, uh. Vimos la foto y vi un pequeño vagón. Dar mantenimiento es su función. Yo pensaba que era un trenecito con rateritos y arrimoncitos. Oh, sí. Uh. Ahí viajaba Margarito. Oh, sí. Y María Elena Saldaña. También Mauricio Mancera. Y Tabata Jalí. Yo, ahí te va, ahí te va. Uh, uh, uh. Guillermo del Toro es de nosotros. Una leyenda haciendo monstruos. Parece que el mismo me ha creado. El que no me crea que me vea encuerado. Oh, sí. El laberinto del fauno. Yo, en la intimidad, vas a vomitar. Si quieres te enseño una foto, niña de las rastas, mira. Ah, eh, ¿qué tal? Semejante monstruote. Yo, yo, ahí te va, ahí te va. Ok, ya, amigos, este fue el final. Hora de regresar a mi estado normal. Fijir que estoy feliz durante todo el día. Para eso nos pagan en Venga a la Alegría. Yo. Uh, sonrisas vacías. Uh, ahí te va. Esto fue todo por hoy. Gracias, people Mexico. Freestyle México. Continuamos en este programa, mon. Oh, sí. Dele, muchachos. Dele, muchachos. Yo. Yo. Querida familia de Venga a la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga a la Alegría!